¿Por qué sostener a un secretario de Ciudad Pública como Alberto Capella, que ha sido ocasionado por el gobernador actual de Morelos y además en redes sociales ha sido ocasionado de pertenecer a una banda delictiva denominada Los Rojos? ¿Qué hace que Carlos Joaquín confíe en Alberto Capella? Gracias por ver el video.